¿Qué cosa es mal elemento? Pucha, yo me acuerdo del Facebook nomás, porque hay una chibola, una mamacita, una chibola blandita, rica, blanquita. Mal elemento. Tres horas y media de... Nada. Con mucho de... Nada. Y algo de... Nada. Adolfo Bolívar y el chilo Tokuchi. Buenos para... Nada. En Estudio 92, número uno en tu música. Mamá, mamá, mamá. ¡Ay, ay, ay, ahí juegan! ¡A paso, Gallardo! Ahora que habla, Adolfo, yo he hablado dos semanas solo. No, no, es chino, es este programa, es este programa, es este programa, sí, de verdad. Sí, lo presenta, vacílate, vacílate, absura, no me mientas. Adolfito. Es que él no sabe lo chulo, se agarra a mí, dice, oita, que el programa no pasa nada, no está. Pregúntale de la witch, pregúntale. Miren, todo el tiempo. No, eso es una infamia, ¿no? Yo debo declarar que yo no me acordaba de Adolfito, hace un chilo, cada programa decía, Adolfito. Yo siempre, claro. Sé mi chinito, no, el chino ha hecho... Se ha ido a Canadá. No, Canadá. Canadá, Canadá. Bueno, entonces damos la bienvenida a Adolfo Aguilar. Adolfo, perdón. Tanto tiempo que yo no te veo, hermano, que me confundo. No entiendo. Gracias, mi querido Lalo Miyashiro. Dios mío, Dios mío. Me quedé con la intriga, me mandaste un WhatsApp, te tengo una noticia, pero este... No puedo decirte la laire. Y nunca me llamaste. No puedo decirte la laire. Ah, bueno, ya. Pero te la voy a decir, fuera el aire y nunca vas a volver a hacer el mismo. Ah, ya, bueno, ok. Es una buena noticia. Bueno, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Si quieres seguir mi futuro, es una buena noticia. Ya, bueno, ok. Si quieres seguir el tuyo... Estamos hablando... Es que, ¿por qué hablamos de cosas personales? Porque no nos vemos hace dos semanas, ¿no? Pero ayer fue un domingo muy entretenido para muchos, viendo la parada militar. Con temblorcito más incluido, ¿eh? Y, este, me imagino que habría sido muy aburrido haberlo visto en varios canales, pero fue muy entretenido verlo donde estuvo el general Donaire, ¿no? Ah, ahí se ganaron un porotazo. El general Donaire, ¿qué stand-up comedy de Machín, de Galdó, del otro que no me acuerdo? A la miércoles. El general Donaire tiene que tener su show. El general Donaire tiene que tener un stand-up comedy. Tiene que tener un unipersonal. Qué genio para decir tanta estupidez. Es un tipazo, o sea... Es un maestro del humor, ¿no? Y ama lo que ha hecho toda su vida. Y se burla de general, es capitán, habló del perro que se cruzó. Pero es que eso es divertido, pues, ¿no? Y punto aparte. Chino, ¿qué te pareció de veras el desfile militar? Personalmente... Obvio, si te estoy preguntando a ti. No, 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 o sea, es que no sé cuál es la palabra correcta, pero sí parece un poco aburrido. O sea, ya es tantos años con lo mismo, ¿no? Desfiló el ejército, parte de una tropa chilena, ¿no? A esa parte no, 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 no me acuerdo haberla visto, pero sí he visto... Que para ellos, pues, nuestro desfile debe ser como un desfile de ronderos, una cosa así. Pero es que... Desfiló un perro, se metió un perro. A un tío le dio un infarto. Sí, no, le dio un ataque de epilepsia. Sí, sí. Un loco del Guasón que participaba en el Yo Soy como Justin Bieber. O sea, ha habido cada loco en el desfile. O sea, ha habido lo digno de nosotros, ¿no? Agarraron a un punteador también que estaba... A un mañoso. A un mañoso. Y bueno, el que se robó desgraciadamente el... Bueno, dos se han robado el show. Un loco y el Guasón. Sí. Este, bueno, el general Donaire que se robó el show por su relato tan ameno, tan simpático, tan desenfadado, tan desatinado, tan graciosamente loco, llorate como él. Y el Guasón, que era un niño, un chico, bueno, no tan niño, no, diecinueve años, o que tiene alteraciones mentales y está medio orate, o es alguien que quiere notoriedad, quiere... Bueno, no, y lo dijo, lo dijo. Quiere ser conocido. No, no, quiero tener mi fama, porque lo llevaron a la comisaría, en este caso de Magdalena, entonces cuando salen, porque no había cometido ningún delito, simplemente que mi delito es tener una comba... Bueno, eso te parece... No, es que lo que dijo él, mi delito es tener una comba de cien kilos en mi mochila, no sé a qué se refirió. Sí. Y cuando sale, sale, pero como si fuese una estrella, ¿sí? Le robó el micro. Señores periodistas, por favor, uno por uno y me entrevistan, tranquilos, no quiero alboroto, no quiero... Bueno, pero en pocas palabras... Parece el chingo cuando me entrevista. En pocas palabras, este desatinado, casi enfermo mental, ¿no? Bueno, la enfermedad mental es una enfermedad penosa, ¿no? Pero que se robó el show, logró su cometido, ahí está, en todos los periódicos, en todos los medios online. Ahora, la gente ha criticado a la policía porque dice, ¿a eso se dedica la policía? ¿A capturar un pata que se pintó la cara de Guasón? Perdón, tenía una comba en la mano. Pudo haber hecho cualquier cosa. O sea, pudo haber hecho cualquier cosa. Ahora dice, mi delito es querer tener notoriedad y ser famoso. Ojo, el tipo de los disparos en el cine disfrazó a Guasón. Pensaba lo mismo. Confesó que querías pasar a la inmortalidad y ser famoso. El tipo de la bomba, ¿se acuerda de la bomba en el Banco Continental de Gamarra? También, claro. Dijo, quiero ser famoso. Entonces... Secuestró un montón de gente y bueno, ya sabemos cómo terminó la historia. Es el mismo delirio. No vamos a canción, regresamos en un toque. Mal Elemento por Estudio 92. Bueno, tienes que calatearte, seguro. Debe matar a Adolfo. Y mostrarte en web todas las cosas. Mal Elemento por Estudio 92, número uno en tu música. Mal Elemento por Estudio 92. Ya sabes, el fondo es 4388-925, número uno para que salgas al aire. Y hacemos la primera encuesta flash en el programa. Nos estamos acostumbrando un poquito a las encuestas. A la opinión de todos ustedes que nos encanta bastante. Ya está publicado en el Facebook. Ahorita, en este momento, está publicado en el Facebook. Si te gustó o no te gustó la parada militar. Bueno, y entre las cosas más comentadas de la parada militar fueron la narración tan amena, tan divertida, del general Donaire, por momentos desatinado. Pero eso creo que hizo divertido su narración en un canal de televisión. Y bueno, eso ha sido noticia. Ahora, lo que me llama la atención, que también haya sido noticia, es que dicen, Carlos Cacho criticó al general Donaire. Bueno. Pero... ¿Y? ¿Qué importa lo que diga Carlos Cacho? No, puede, 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 este, opinar todo lo que quieras. Todo el mundo es libre de opinar, pero... Bueno, por supuesto. De ahí a que haya generado, pues, un rebote de lo que Carlos Cacho haya dicho del general Donaire. Yo digo, si lo critica, lo critica, pues, no. O sea, si te molesta, te molesta y punto, pues, no. O sea, no hay por qué hacer, pues, una recontra noticia, pues, ¿no? Ahora, ¿qué fue más entretenido para ti? Los comentarios del general Donaire, el perro que se atravesó en el desfile. Que el perro tenía un color camuflado, ¿no? Parecía adrede que lo habían puesto ahí. Parecía. Y hasta un momento, se sincronizó con el paso marcial, el perro. Más o menos. O te pareció más divertido la captura del guasón. Que pasaron tantas vainas, así. Y eso que falta mencionar todavía, el punteador, y bueno, y ya bueno. Y a la primera dama que estaba, pues, en el puit, pero estaba en el... Ahora, en un momento desapareció, ¿no? La primera dama, ¿no? Sí, sí, desapareció, ¿no? Desapareció un buen rato, pero bueno, escuché los comentarios, pues, de la mayoría de los periodistas que probablemente estaban sus hijos por ahí, no... Sí, pero ella estaba enganchada en el Twitter o el... Que todo el mundo cuando sacaba su teléfono, su smartphone, de su carterita, ¿no? Ya está tuiteando a la primera dama y todo el mundo está así que... O sea, eches un hashtag, un trending topic ese día, Nadine Heredia. Bueno, pero la pregunta es, vamos a hacer una pequeña encuesta flash, mi querida Evita, ¿puede soltar usted la cuña telefónica? ¿La podemos repetir? No, ya no. ¿La podemos repetir? Ya no. Vamos a la pregunta, a la pregunta, a ver. La pregunta es la siguiente. ¿Qué deberían hacer con el...? No, ya está, ya, un tanto perdido, tú, ¿no? Ustedes, le... Le cuesta engancharse, me ha hecho, me ha hecho, me ha hecho. Dos semanas que no he hecho, me ha 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 hecho. Y ya está coordinada hace rato, toda la impuesta, ya la gente está llamando, está opinando. Yo pensé que vamos a hablar del guasón, que ha sido... No, pero ahora se puede hacer la segunda encuesta flash, no, o sea, la primera vez... ¿Qué harías con el guasón? La palabra que acabas de decir es, es, haría con el guasón. No sé si me entiendo. Sí, sí. Tú qué harías con el chivolo este, 19 años, chile, ¿no? Sí, sí, sí. Pero quiere ser famoso. Yo me disfrazo de Gatúbela y voy con él a la siguiente parada. Hoy día, hoy día lo, lo, estuvo el programa de Beto Ortiz, creo, estuvo conversando con él. Ya ves, o sea... Es un chico que necesita notoriedad, quiere ser conocido. Bueno, nosotros, el chino y yo trabajamos un tiempo con uno así, pero... Este... Vamos con la encuesta flash, vamos con la encuesta flash, mi querida Evita. Repeticua, repeticua, pa' que todo el mundo se vea. Obedece, obedece. No, pero... Malo, nadie me quiere decir... Uy, ¿te tocó a ti? Piña. Encuesta flash. La pregunta es la siguiente, que ya se ha publicado en el Facebook, pueden también... Hoy estoy de más hoy día yo en este programa, me siento de más. Tienes que ir simplemente... No voy a ir a la zona, creo. Simplemente, ahorita viene, no te preocupes. Tienes que ir a acomodarte nada más un poquito. Son dos semanas que estás fuera del aire, ¿no? Claro, sí, ya le perdí el training. No, no le perdí el training, pero... Bueno, no sé, ya, bueno, no sé qué voy a decir. Encuesta flash, este... ¿Vieron o no vieron la parada militar, no? ¿Le gustó o no le gustó la parada militar? Se echó como treinta y tantos puntos de rating, le paraban casi cuarenta puntos. Y bueno, acá dice que sí le gustó a 133 personas, y otros que dicen, prefiero ver el corso de Wong, muy poca gente, 42 personas, pues, ¿no? En todo caso... Sí, pues, no es el... Pero es entretenido, porque ves el poderío bélico de nuestro país. Claro, ahora he escuchado otra... Sí, pues, ¿hay llamaditas? A ti de Rín, ¿tu nombre? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Eduardo Molina Príncipe. Eduardo, ¿te gustó o no te gustó la parada militar? No lo vi. No lo viste. No la viste. Ya, gracias, chul. Siguiente llamada. Bueno, si no la vio, hoy no sepa qué llamó, porque era... ¿Te gustó o no te gustó, no? Entonces, si no la vio... No le va a gustar. Lo más probable es que ha estado viendo los tuiteos de Carlos Cacho, ¿no? Seguro. Cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco, opción uno. ¿Te gustó o no te gustó la parada militar de ayer veintinueve? A ti de Rín, ¿tu nombre? Antonella. Antonella, ¿te gustó o no te gustó? Sí, pero aburrió. Sí, pero aburrido. ¿Qué le faltó a la parada militar para que a ti te parezca entretenida? No, es que siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Pero aquí otras cosas puede haber. Bueno, gracias. Gracias, Antonella. Pero, ¿qué más puedes hacer en una parada militar? Sí, pues. Enfrentamientos, que no sé, que... Hasta disparan cañonazos, ¿no? Pues es un tema de... Pero podría ser más creativo. No sé si vieron hace poco un video que no sé cuántos millones de vistas tienen en YouTube de unos soldados ingleses, si no me equivoco. Es un desfile militar también, me parece. Y hacen como si fuesen... O sea, parece que fuese una animación por computadora la coreografía. O sea, es alucinante lo que hacen, o sea, la coordinación. Entonces, ese tipo de cosas, de repente, podría ser divertido, ¿no? O sea, creativos, digamos, ¿no? Sí, de verdad, sí. Claro, que sean gualiporeros de los rifles. No sé. ¿Guaripoli refleros? No, pero cachaco peruano que se respeta no hace ese tipo de cosas. No guariporelea. No, no guariporelea. Pero te acuerdas, te empieza chumbe, ya una coreografía, los militares, pues, ¿no? 43, 88, 92, sin cocción 1. ¿Te gustó o no te gustó el desfile militar, la parada militar a Tirrin? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué tal? Mi nombre es Gilberto. Ah, Gilberto, cuéntame. Eres el guasón, ¿no? Sí, sí lo vi. Ya, hoy es Gilberto. ¿Te gustó o no te gustó la parada militar? Sí, me pasó, me gustó mucho. ¿Te pasó de vueltas? Lo del perrito. Lo del perrito. El perrito. El perrito ha sido todo. Ya, se ha robado. Hasta la primera dama sonrió con él, con la cruzada del perro, ¿no? Es cierto. 43, 88, 92, sin cocción 1. Última llamada, a Tirrin tu nombre. Hola, habla. Hola, compadre. ¿Qué dices? ¿Te gustó o no te gustó? No, creo que no debería haber parada militar. No debería haber parada militar. ¿Por qué te parece que no debería haber parada militar? ¿Por qué no? Porque no somos un país ejército. Celebramos nuestro cumpleaños y creo que así no, bueno. Debería haber así, este, pasa acá y cosas así. De repente algo más colorido. Más corso, calatas, tracas, una cosa así divertida, ¿no? Enanos, así de todo. Una cosa circense, debería haber. Claro, pues, Pepito dos cañones, la mujer con dos vaginas. Una cosa más loca, debería haber. La mujer bigotona, la mujer sin bigote. La mujer con cola, la mujer barbuda. Claro, ¿no? Todas esas cosas raras, pero ¿no? Regresamos en un toque, mal elemento. Eso es más divertido, creo. Por estudio noventa y dos, número uno en tu música. Seis y cuarenta y ocho de la tarde. Ahora sí, ya somos dos en el programa. Estaba de vacaciones. Adolfo, ¿qué tal tus vacaciones? Chambeando, igualdito. No, no, pero igual, o sea. No me fui de viaje. Vacaciones radiales. Sí, solo radiales, pero había escuchado por ahí que... Decían que yo estaba de viaje en el Caribe. Ah, no, yo me encargué de... De difamarme. De dejar ese rumor. Estabas por Miami, Galú, Baralero. No, he estado Viral de Gamarra, Girón de la Unión, el Parque Universitario, chambeando. La avenida Canadá, la avenida. La avenida Canadá. Chambeando, pero escuchando el programa también, pues, claro. Sí, no, no, de hecho, me consta, me consta que estabas escuchando el programa. Pero, ayer, 29, fue la parada militar, y habíamos preguntado, en un comienzo, en una primera encuesta, habíamos dicho lo siguiente, que si te gustó o no te gustó, creo que a la mayoría sí le gustó la parada militar, porque es lo único que hay que ver ese día, no hay otra cosa más que ver. No, pues todos están prácticamente en una señal... Están en cadena, pero toda la mayoría está, transmite el desfile militar y... Al mejor postor, pues, ¿no? Al canal que tú quieras verlo. Esto es miserable, dice Marcariano. Y bueno, y la segunda encuesta, para que nos ayuden, Chuls, a responder, sería la siguiente. ¿Cuál, qué te pareció más entretenido en el desfile militar? Tres opciones, van a ver. La incursión del Guasón, ¿no? Tristemente célebre, porque quiso solamente llamar la atención, y lo peor de todo es que lo consiguió. Si no, no estaríamos hablando de él. El comentario, o los comentarios, la narración del exgeneral, el general Donaire, o la usmeada y cruzada por el desfile a paso marcial de ese perro color camuflaje, ¿no? Probablemente... Un perro camuflado. Sí, probablemente adopten ese perro los militares, ¿no? Supongo, para entrenarlo y todo. Sería bacán que ese perro tenga notoriedad acá en el futuro, ¿verdad? Y el próximo desfile militar, ¿se acuerdan del perro? Y eres un perro, este, ¿no? Entrenado y especial y todo, ¿no? Sería bacán. Y nosotros nunca les mentimos, y como no es mentira, aparece hoy en los diarios, después de haber aparecido el rating televisivo, Beto Ortiz, con el pecho muy inflado, ¿no? Prácticamente, digamos, satisfecho por lo que hizo el día sábado, sometiendo a las preguntas más incómodas a Susy Díaz, en el valor de la verdad, aunque Susy Díaz yo creo que es capaz de decir que quiere matar al papá, con tal de mantener su figuretismo, que no lo necesita porque es una de las mujeres más conocidas en el país, alcanzó prácticamente los 40 puntos en el A-B, 25 puntos de rating en el programa del valor de la verdad. Rompeó a todos los programas, este, sabatinos, de esa hora. Sí. Los rompió, ¿no? O sea, hacer 40 puntos es prácticamente... En el A-B, sí. Y 25 puntos en el general es bastante, pues. No entiendo. Bueno, así que ahí está la pregunta, trate de no mentir, no me mientas. ¿Qué te pareció más entretenido, Chul? ¿La cruzada del perro, la narración del general Don Aire, o la metida con comba y todo en la mano del guasón en pleno desfile militar? ¿Ya lo tiene Alfredito en la votación por Facebook? ¿Quién es Alfredito? ¿Quién es Alfredito? ¿No es Alfredito? Perdón. ¿Es el nombre del guasón? No. ¿No? ¿Andrecito será? Andrecito. Si quieres Andrecito, tienes la oportunidad de que te ponga el micrófono y decirle como yo la presenté hace un gato. Por si acaso soy Andrecito. Perdón, Andrecito. Adolfo Aguilar. Basura. Me equivoqué. Un saludo a un amigo de nosotros, Adolfo Aguilar. Sí, y sacamos las llamadas. Cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco, opción uno. ¿Qué te pareció más entretenido? ¿El general Don Aire, la incursión del perro? ¡Qué bestia! ¿O el guasón? En el Facebook, el perro la rompe, ¿ah? El perro está de moda. El perro la rompió acá. A ti, Rin. ¿Tu nombre? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chicos? Bien, brother. Hablo desde Tacna. ¿De Tacna, man? Ya nos escuchas a través de suyo noventa y dos punto com. Sí, puedes sacar desde Tacna. Qué bacán. De la heroica, mi querido Chul. ¿Qué te pareció más entretenido? ¿El comentario del general Don Aire, el perro que nos cruzó o el guasón? El comandante Don Aire, creo, ¿ah? El comandante Don Aire, ¿ah? El general, no le baje, ya lo bajó. No, claro, perdón, perdón. El general, si no sabes que sales en bolsa negra o en caja, como dijo. ¿No vamos a canción? No, no vamos a canción, no, la siguiente llamada, por lo menos un par más, ¿no? Una más, una más, de hecho. Atirrin. ¿Quién es? Jorge Género. Atirrin, ¿tu nombre? Hola. Aló, hola. ¿Qué te gustó más? ¿El perro que se cruzó en la parada militar, los comentarios del general Don Aire o el loco del guasón? El perro, obviamente. El perro. El perro, entretenidísimo, el perro. Vamos con una llamada más. Cuarenta y tres, ochenta y ocho. Noventa y dos, cinco. Opción uno, ¿qué te puso más? ¿Qué te vaciló de la parada militar? Aparte el desfile, obviamente. Estamos hablando de algo que llamó la atención. Lo anecdótico. Vamos junto, pues, ¿no? Claro. A ti, Rin, ¿tu nombre? ¿Hay un perrito ahí? A ti, Rin. Hola. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Naime. ¿Cómo? Naime. Naime. Naime, ¿qué es lo que más me gustó de las opciones que hemos dado? Mira, lo que más me gustó me pasó el perro, porque el chico de Guasón me pareció un rico en lo total. Si quieres ser famoso, que se va a imitar a Guasón en Yo Soy. Bueno, ya se había presentado como Justin Bieber, ¿no? Pero, obviamente, esa metida en Yo Soy ya parecía que estaba media armada también, ¿no? Vamos, con una llamada más. ¿Cuarenta y tres ochenta y ocho noventa y no? No, ya me dicen que hay que... Ya tenemos que... Vámonos a la canción. Salma el elemento por el estudio noventa y dos, número uno, en tu música. En estudio noventa y dos, el momento hard. Correcto, tenemos ya la llamada al otro lado de la línea, así que fácil, le decimos, a ti, Rin, tu nombre. Hola. 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 ¿Cómo te llamas? Jeff. No, no, no te escucho. Se llama Jeff, Jeff. ¿Pierre? Jeff, Jeff, Jeff. Ah, Jeff, ¿cómo estás, mi estimado Jeff? ¿Cómo el Jeff? Pero con Jeff, pero con Jeff. Pero con Jeff, más fichos, son a Jeff. Oye, Jeff, ¿cómo se deletrea tu nombre? J, E, y doble F. Jeff, está bien. Hola, miércoles, Jeff. J, E, doble F. Mi estimado Jeff, supongo que te sabes de memoria en qué consiste la promoción Chissi By Triple Edit, así que te escuchamos, Jeff. Para que te lleves una, ¿no?, a tu jato, para mandártela al toque. Claro. Dale, te escuchamos, Jeff. Ya, es la única que contiene veintiocho bocaditos rellenos con queso mozzarella. Ya. J, E, doble F. ¿Qué más? Y las dos sanzas de feria en la mediterránea, la barbequeo y la santa especial. Bien, mi estimado Jeff. Bueno, este bravo, un aplauso para ayer. Oye, mi querido Jeff, ¿cuántos son de tu jato? Nadie lo aplaudes. ¿Cuántos son en tu jato? Somos seis. ¿Ahorita cuántos hay? ¿Ahorita cuántos están ahí? Somos seis. Son seis, oye, ¿pero vas a invitar o te la vas a comer tú solo? No, claro, Pizza Hut es para compartirla Ah, está, me parece genial, mi estimado Jeff Así que gracias, no cuelgues, que por ahí van a cruzar algunos datos contigo Pero Pizza Hut se le da a fiestas patrias con tus favoritas Americana, hawaiana o peperoni a 19.90 Peperoni En tamaño grande y 27.90 Peperoni Me encanta, no, peperoni